Buenos días a todos. Mi nombre es Isabel. Soy miembro de la Asociación para el Desarrollo de la Salud a través de la Atención. Hoy estamos por primera vez aquí, a través de este sistema de video online, para tratar de explicar parte de lo que estamos haciendo en materia de investigación y que gira en torno a la comprensión de las causas del malestar y del bienestar que experimentamos los seres humanos. En la vida cotidiana. Con respecto a esto, hay pocos trabajos o programas que se enfoquen en la prevención y promoción de la salud emocional y mental de las personas que no presentan patologías, pero que en sus vidas experimentan emociones negativas, actitudes que no ayudan, pensamientos repetitivos que resultan también desagradables y negativos y que a lo largo del tiempo pueden incluso llegar a convertirse en una somatización que produzca una patología. Para hablar de eso, tenemos hoy con nosotros a Jaime Rojas, doctor en ciencias y miembro también de la Asociación para el Desarrollo de la Salud a través de la Atención y responsable de esta investigación. Con él vamos a conversar acerca de este asunto en el que, por cierto, algunos de ustedes han colaborado, bastantes de ustedes han colaborado y sería en la versión de un test que forma parte de la investigación y que rellenaron muchos de ustedes en septiembre de este mismo año. Primero vamos a hacerle a Jaime unas cuantas preguntas y luego vamos a responder algunas de las que nos ha hecho llegar la audiencia por anticipado. Así que muy bien. Hola, Jaime. Bienvenido. Muy buenos días y encantado de estar aquí. Pues quisiéramos entonces comenzar con pedirte que nos des, por favor, un enfoque de un contexto acerca de la importancia del malestar humano en este momento histórico. Muy bien. Para empezar, me gustaría resaltar que, en mi opinión, todavía somos hombres y mujeres de las cavernas. Hace relativamente poco tiempo, nuestros antepasados se paseaban desnudos por las estepas y las sabanas en busca de frutos y de animales para alimentarse y poder sobrevivir. Valga este recordatorio para poner en perspectiva de dónde venimos y lo que somos. Desde que habitábamos las cavernas, nuestra vida y nuestro medio han cambiado enormemente y en nada se asemejan ya al medio natural. Además, en los últimos 150 años aproximadamente se viene produciendo una vertiginosa sucesión de cambios, tanto en el plano de lo social como en el tecnológico. Inmersos en esta vorágine de cambios es fácil perder la perspectiva de que somos nosotros, con nuestras decisiones cotidianas y con nuestros estilos de vida, los que hacemos al mundo lo que es. Si bien la ciencia ha contribuido de modo innegable al progreso material, tecnológico, no parece haberlo hecho al progreso psicológico. Según estudios recientes, cada vez somos más narcisistas, más individualistas, estamos más preocupados por nosotros mismos y estamos constantemente compitiendo y comparándonos con los demás por ser mejores. Por otro lado, estamos constantemente luchando, tratando de huir de nuestras emociones negativas y de toda situación o experiencia mínimamente desagradable, mientras estamos a la búsqueda de placeres inmediatos. Solemos sentir que no somos como deberíamos ser o como nos gustaría ser. Y nunca antes habíamos consumido tantos ansiolíticos y tantos antidepresivos como en la actualidad. Síntoma de que en lo profundo estamos sufriendo enormemente. Solemos vivir la vida de modo impulsivo, distraídos y perdidos en nuestros propios pensamientos, mientras la vida simplemente se nos va. Esta forma de vida es causa de un profundo sufrimiento. Y es a la luz de estos hechos que me gustaría plantearle a la audiencia la siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer uno? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para contribuir en el plano individual y también en el plano social a un mundo mejor, a una sociedad mejor? Es decir, menos violenta, con menos sufrimiento, más consciente, con menos divisiones. Yo les voy a proponer hoy que la mayoría de nuestros problemas internos y externos, desde el sufrimiento hasta las crisis medioambientales, financieras o económicas, son en realidad manifestaciones de una crisis subyacente, lo que yo llamo una crisis de conciencia. Y que solo si aprendemos a vivir atentos y conscientes a nosotros mismos, es decir, a nuestras reacciones, a nuestras motivaciones, a nuestros pensamientos y emociones, solo entonces podremos cambiar, superar nuestro sufrimiento y sobrevivirnos a nosotros mismos como especie. Y para profundizar en estas causas, en la comprensión de estas causas del malestar y el bienestar de la vida, estás haciendo una investigación y has elaborado un test que pretende ayudar en este sentido. Entonces, Dino, según tus criterios y tus estudios, ¿cuáles serían los factores que hasta ahora aparecen como principales en la contribución al malestar y al bienestar de los hombres y de la mujer? Bueno, de acuerdo a nuestra investigación, destacan cuatro factores. El primero de ellos son nuestras actitudes, nuestras actitudes hacia las situaciones y experiencias agradables y desagradables que nos tocan vivir en el día a día. Por poner un ejemplo, vivir una situación desagradable quejándome y haciéndome la víctima, la hará mucho más dolorosa que si la vivo con relajación y con aceptación. Lo cual significa que las actitudes importan y tienen un papel fundamental en nuestro bienestar y en nuestro malestar. El segundo factor es el apego. El apego a mis ideas de mí mismo, a mis ideas acerca de cómo es el mundo. Y este apego se puede manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, a través de nuestra adicción a tener la razón. O a través de la tendencia a compararnos con los demás y a competir por ser mejores que ellos. El tercer factor es el grado de automatismo con que vivimos cotidianamente. Seguramente que la mayor parte de las personas que nos están viendo reconocerán la experiencia de llegar a casa del trabajo, meter la llave en la cerradura y de repente darse cuenta de cómo he llegado hasta aquí, por dónde he pasado, qué trayecto he seguido, qué es lo que he visto. No recuerdo nada, absolutamente nada del trayecto. Esta es una experiencia sorprendentemente frecuente en nuestras vidas. Otro ejemplo podría ser el hecho de que solemos realizar acciones habituales, tales como conducir, comer, trabajar, sin prestar apenas atención a lo que estamos haciendo. Por último, el cuarto factor es el pensamiento. Por ejemplo, cuando no dejamos de pensar en nuestros fracasos o en nuestros arrepentimientos, pero también en nuestros sueños y en nuestras aspiraciones. Nuestros resultados preliminares, utilizando versiones anteriores del test, han puesto de manifiesto que alrededor de la mitad de nuestro sufrimiento lo causamos nosotros mismos a través de nuestras actitudes. Y a su vez han puesto de manifiesto que también nuestros apegos, nuestros automatismos y hábitos y nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos tienen un impacto enorme sobre nuestro bienestar personal. Lo más interesante de todo esto es que todos estos factores pueden ser modificados voluntariamente, intencionadamente, por cada uno de nosotros. De manera que en realidad está en nuestras manos vivir una vida mejor para nosotros, pero también para los que nos rodean. Y toda nuestra labor, toda la labor de la asociación gira en torno a conseguir ese cambio. Todos nuestros cursos, que son gratuitos y online, buscan que la gente aprenda a prestarse atención en el día a día, a prestar atención a sus propias reacciones, a sus propias motivaciones e intenciones, a sus propios pensamientos, actitudes, porque todos estos tienen un enorme impacto sobre nuestro bienestar personal. Bien, hay muchos profesionales que investigan y han investigado largamente muchos de los afectos de los conflictos psicológicos del ser humano. ¿Por qué te parece a ti que hay que seguir profundizando? Bueno, para empezar, hay que señalar que hay muchas y muy buenas investigaciones acerca de varios de los factores que nosotros tratamos en nuestra investigación. Por ejemplo, acerca del efecto de nuestros hábitos y automatismos sobre nuestro bienestar, o acerca del efecto de nuestros pensamientos sobre nuestro bienestar, o del efecto de nuestras actitudes sobre nuestro bienestar. Existen muchas y muy buenas investigaciones sobre estos temas, pero siempre son investigaciones que consideran aisladamente a uno de estos factores. Y nosotros consideramos que es necesario obtener una visión global del psiquismo humano e investigar a todos estos factores en su conjunto. Bueno, esto no se ha hecho hasta la fecha, y si me permite utilizar una metáfora, la ciencia en general y la psicología en particular han sido muy diligentes a la hora de coger el microscopio y estudiar muy, muy de cerca un fenómeno en aislamiento, del mundo exterior y del resto de fenómenos, pero luego se olvidan de poner a un lado el microscopio, dar un paso atrás y ver cómo ese fenómeno se relaciona con el resto de fenómenos. Esto porque es importante, porque ha resultado en que aunque tenemos una cantidad enorme de conocimientos, esos conocimientos son fundamentalmente parciales, fragmentados e incompletos. Y lo que nosotros buscamos con nuestra investigación es comprender cómo se comportan estos factores en su conjunto, porque nuestra intuición es que es más que probable que estos factores conformen un entramado, una estructura y que comprender esta estructura es lo que nos va a permitir progresar cualitativamente en materia de comprensión de la salud mental y de avanzar en materia de salud mental y de prevención. Bien, has comentado ahora en varias ocasiones de que te está sirviendo de este test para profundizar en esta investigación, pero vayamos un poquito más allá. ¿Por qué se te ocurrió elaborar este test? ¿El objetivo del test quiere ahondar, profundizar, en estos factores del bienestar y malestar? Exactamente. El test es solo una pequeña parte de una investigación mayor, mucho más amplia, que lo que busca es arrojar luz sobre las causas internas del bienestar y del sufrimiento. Lo que nos permite, en relación a esta investigación, el test, es medir estos factores, cuantificarlos y poner a prueba nuestras hipótesis acerca de la relación de cada uno de estos factores con el bienestar y con el sufrimiento. Además, nosotros sospechamos que, bueno, como ya decía antes, estos factores forman un patrón y que es este patrón el que explica por qué muchos de nosotros somos felices a pesar de la circunstancia, mientras que otros somos infelices a pesar de la circunstancia. Desde el comienzo de este test, ha evolucionado. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón? Sí, el test ha ido evolucionando desde una primera versión que vio la luz hacia finales del año 2015, hasta la cuarta versión, que es la actual, y que vio la luz hace apenas una semana, una semana y media. Bueno, el test ha ido evolucionando porque a medida que progresa nuestra investigación, hemos visto la necesidad de hacer mejoras, tales como cambiar algunas preguntas que las personas no entendían bien. Y también por la necesidad de añadir preguntas que miden factores que no habíamos contemplado en un principio. Ya, bien, bien. Entonces, ahora sí, tenemos una versión del test más acabada, que está preparada ya, sería la versión 4. Y dinos qué es lo que tiene esta versión, precisamente, qué es lo que tiene de nuevo y qué se espera de ella. Pues esperamos haber formulado con un lenguaje mucho más sencillo varias de las preguntas que ya estaban presentes en versiones anteriores del test. Y además hemos incluido preguntas nuevas e interesantes. De hecho, hemos incluido todo un factor que no estaba presente en la tercera versión del test. Y creemos que este test, por la mejora que supone respecto a los anteriores, nos va a permitir obtener resultados y conclusiones mucho más precisas, válidas e interesantes, pero que no queremos anticipar a los que nos están viendo ahora. Muy bien. Y alguien me ha preguntado, en alguna ocasión, ¿y qué se saca con rellenar el test? Bueno, yo creo que se saca mucho. Lo más importante es que, rellenando el test, el participante estará ayudando a la generación de una base de datos, que es lo que nos va a permitir comprender cómo se relacionan nuestras actitudes, nuestros automatismos, nuestros pensamientos y nuestros apegos con el bienestar y el malestar psicológico. Este conocimiento finalmente va a revertir en la sociedad, porque una parte de nuestra misión consiste en que, una vez estén listos estos resultados y la publicación, vamos a poner a disposición del público general esta investigación, y también y especialmente a disposición de profesionales, tales como profesores de primaria o secundaria, psicólogos. Pero este conocimiento nos va a permitir realmente construir una sociedad más saludable, más consciente y un futuro más prometedor para todos, especialmente para las generaciones de Nibera. Pero todo esto solo es posible si la gente participa y nos ayuda a construir esa base de datos que es estrictamente necesaria para esta investigación. En ese sentido está en su mano. Muy bien. Pues si te parece, Jaime, podríamos ahora responder a algunas de las preguntas que ya nos han hecho llegar a algunas personas de la audiencia. Aquí tenemos la primera que dice, he respondido antes a cuestionarios en internet donde te dan una respuesta inmediata. ¿Es este el caso? Bueno, el participante obtendrá una retroalimentación, pero esta retroalimentación no va a ser personalizada inmediata. La retroalimentación la obtendrá dentro de unos pocos meses, cuando el análisis de los resultados y la publicación estén listas. Y entonces lo que haremos será publicar esos resultados en la página de Facebook, desde donde nos están viendo ahora mismo, y también en la página web de la asociación. Y bueno, en estas páginas las personas podrán ver estos resultados si sienten curiosidad por saber para qué ha servido su participación. Además, tenemos la intención de volver a hacer una sesión online, como la de hoy, con más detalles para informar a todos los interesados acerca de lo que hayamos descubierto. Y bueno, habrá que estar atentos. La segunda pregunta dice, ¿los profesionales que atienden nuestra salud tendrán acceso a la información que se genera en estas investigaciones? Bueno, ya más o menos explicaba antes. Sí, como dije antes, una vez que los resultados estén finalizados, el análisis de los resultados esté finalizado y la publicación escrita la pondremos a disposición del público en general, pero en especial de todos los profesionales del sector de la educación o del sector de la salud. Así que, bueno, es una parte fundamental de nuestra misión la difusión de estos resultados. Bueno, la tercera nos dice, he contestado antes algunos tests de este tipo, incluso a versiones anteriores del vuestro. ¿Qué debo hacer cuando no estoy seguro de haber entendido correctamente la pregunta o no estoy seguro de mi respuesta? Porque nunca he pensado antes en ese asunto. Bueno, esta pregunta es para mí personalmente importante porque afecta a la validez de la respuesta que da el participante y si afecta a la validez de la respuesta termina afectando a la validez de los resultados de la investigación y de las conclusiones. Así que, voy a tratar de ser bastante claro. Lo primero que destacaría sería que la persona responda con total franqueza, con total honestidad, que no tergiverse la respuesta. Tengamos en cuenta que el test es totalmente anónimo porque no guardamos ningún tipo de información que permita identificar al participante ni correos electrónicos, ni direcciones IP, absolutamente nada. O sea, que es realmente un test anónimo. Lo segundo que destacaría es que la persona responda con lo primero que le viene a la mente y que si después de que venga a la mente esa primera respuesta la persona se pone a divagar acerca de la pregunta, a teorizar o a racionalizar, a buscarle alguna respuesta intelectual, esa respuesta intelectual no nos interesa. La que nos interesa es la primera porque esa por lo general es la respuesta sentida de la persona que está más cercana a su sentimiento, a su conducta. A su conducta, efectivamente. Así que responder con la primera con la primera respuesta que a la persona le viene a la mente. Y también me gustaría destacar que creemos que están estas preguntas redactadas con un lenguaje muy sencillo, muy directo y que no creo que la gente vaya a tener dificultades para responder a las preguntas. Sin embargo, si alguna de las personas que nos está viendo después responde al test, si tienen alguna dificultad o hay algo que no entiendan, siempre nos resulta de mucha ayuda que nos escriban un correo electrónico diciéndonos hubo tal pregunta que no la entendí bien por tal y tal razón. Eso siempre nos ayuda bastante a seguir mejorando la calidad del test. Muy bien. Bien, Jaime, pues hasta aquí la intervención en esta breve entrevista. Queremos agradecerle a Jaime que nos haya comentado en estos minutitos acerca de la investigación y del test asociado, este nuevo test con esta particular finalidad de ayudar en la investigación. Yo quiero aprovechar, por supuesto, para invitarles a que nos ayuden rellenando este test. Seguramente, pues en esta misma página de Facebook ustedes pueden encontrar el enlace que los llevará directamente al test para que puedan rellenarlo. Por otro lado, por supuesto, no tengan ninguna duda en hacer partícipes a sus contactos para que también colaboren rellenando este test. No hace falta tener ninguna inclinación por estos temas para rellenarlo. Cualquier persona lo puede rellenar y sus respuestas son totalmente válidas también para nosotros, ya que aquí no hay ni respuestas correctas ni incorrectas. Son las respuestas que da una persona a una situación dada que se plantea. Y eso no es ni bueno ni malo, ni correcto ni incorrecto. es la que uno da y eso es lo que a nosotros nos importa conocer. Muchísimas gracias. Agradecerles de antemano toda su colaboración y hasta la próxima. Muchas gracias.